Sí, sí. Tengo algo que atender. Quedamos cobre. ¿Qué está lo que nos pidió? Vamos a ver qué fue lo que trajeron. ¿Dónde está la hojarasca? Patrón, con su permiso. Cien años de soledad y el amor en los tiempos del cólera son las más importantes de García Márquez. Ya no se puede confiar en ustedes, ¿no? Yo necesito la hojarasca. Ah, patrón, con todo respeto. Le trajimos el coronel, no tiene quien le escriba. Fue incluida en la lista de las mejores 100 novelas en español del siglo XX. Es más, todos sabemos que gracias a su versatilidad y maestría en las palabras fue el primer colombiano en recibir el premio Nobel de Literatura en 1982. Maestría en las palabras, la suya, ¿sabe? Necesito la hojarasca. Y de premio me van a tener que conseguir toda la colección. Incluyendo los cuentos. Seguida el cine. Eropeño le esco. Y de eliño le esco. gleich. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!